Música Cantaré De blue Y pinto de blue Felice Estaré en la azul Y volando Volando feliz Me encuentro más alto Más alto que el sol Y me estalla en el mundo Salejo de paso de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volaré Oh, cantaré Oh, oh, oh De blue De pinto de blue Felice Estaré en la azul Música De hecho con sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara de azul Y de proviso En el lento rápido Me llevo Y me traigo a volar En el cielo infinito Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Oh, 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 oh De blue De blue De pinto de blue Felice Felice Eh, oh, oh Oh, oh, oh Deely Oh, oh, oh Cantaré Gracias por ver el video.